Hola, bienvenidos. Les damos un saludo muy especial al curso de gestión en enfermería, el curso que busca propiciar la reflexión de la gestión para lograr un cuidado de enfermería con calidad en todos los ámbitos de desempeño profesional. Nuestro curso está distribuido por núcleos temáticos. Tenemos el primer núcleo temático, la gestión y el desarrollo disciplinar de enfermería. Un segundo núcleo que tiene que ver con el contexto de enfermería, el contexto global, nacional y local para el cuidado de enfermería en este contexto complejo. Continuando con un tercer núcleo temático que tiene que ver con la gestión en el sistema de salud, los servicios de salud para integrar lo que es la planeación de salud, la organización desde la calidad y la gestión integral de la calidad en los servicios de salud y todos los mecanismos de acreditación institucional a la auditoría para garantizar un cuidado con calidad. Continuamos también con un grupo de gestión del cuidado de enfermería que hablaremos de los modelos de atención en enfermería para el cuidado con las personas, las familias y las comunidades. Finalmente tenemos un gran núcleo temático que tiene que ver con la gestión del talento humano en enfermería. Iniciamos desde la oferta y la demanda del talento humano en enfermería, planeación, selección, educación y evaluación del desempeño. Los esperamos en nuestro curso de gestión para que podamos compartir experiencias, saberes e integremos todos este legado a la práctica profesional con excelencia, calidad y humanismo.